Vamos a hacer este deje en gachadito, entonces a ver, la primera puede ser que está en la baleada Ahora llega un traje a sorrento y está en la baleada, a ver, a ver, vamos, hey, hey, vamos Música Con su joyera colora Con su joyera colora Con su joyera colora La 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 nos cuesta de suelo La valley está en suelo Me la tengo a la cabeza ¡Ay, mamá, no puedo poderlo con ella! ¡Ay, mamá, no puedo poderla con ella! Mamá, no puedo poderla con ella Mamá, no puedo poderla con ella En la clase de rompión, un punita de barro, al cada uno球 anuló porque le existe más al otro. En la clase de rompión, un punita de barro, con Pedro que anuló porque le existe más al otro. En el momento fue tu pareja, apartando Juan y con ella, en el momento fue tu pareja, apartando Juan y con ella, Anoche, anoche, sentí contigo, soñó mi amor Que cosa maravilla, ay, cosita linda, mamá Soñaba, soñaba que te besabas, soñaba que me besabas Que cosa maravilla, ay, cosita linda, mamá Soñaba, soñaba que te besabas Que cosa maravilla, cumpe, cumpe, pa' bailar ¡Sigue! ¡Qué bonito hasta la noche! ¡Qué bonito hasta la noche! ¡Ráete como niña! ¡Qué bonito hasta la noche! ¡Ráete como niña! ¡Con sus luceros brillantes! ¡Con el fútbol de la luna! ¡Con la voz del caminante! ¡Qué va buscando locura! ¡Con sus luceros brillantes! ¡Con el fútbol de la luna! ¡Con la voz del caminante! ¡Qué va buscando locura! ¡Adiós! Adiós, adiós, corazón 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 Adiós, 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 adiós, corazón Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Adiós, adiós